A ver si les mate más Esa persona que es el aire para ti Que solo basta con que te haga sonreír Y sentir sensaciones que nunca imaginaste Que te haga tocar las nubes con tan solo besarte Y al abrazarte te haga temblar de emoción Te saque una sonrisa, dedicarte una canción Y te deseo de todo corazón que tú lo ames Y que te hable como yo Que nunca vas a encontrar la relación perfecta Cuando todas hay peleas y hay que saber resolverlas No se trata de evadirlas y dejarlas por un lado Pues con el paso del tiempo es más difícil arreglarlo Te voy contando lo que conocí contigo A ser realmente feliz y por primera vez herido No te punto a tu lado, fui aprendiendo tanto Por primera vez por una mujer, romper y llanto Fueron tantas cosas las que me guardé Tanto te amo, los que siempre me callé ¿Y por qué? Por temor a que te adueñaras de mí ¿Y para qué? Si al final de cuentas sabes que fue así Yo te conocí como una persona especial Y entre fe en mi cabeza nadie la va a cambiar Nadie va a cambiar lo que siento y sentí por ti Nadie me va a enseñar lo que contigo conocí Contigo conocí cosas muy importantes A nombrarle toda mi importancia a una sola persona Y entre mí, qué dolié más adelante Cuando esta persona no quiere estar sola Y qué ironía cuando te estoy olvidando Miro hacia las puertas de mi corazón Vienes pensando Yo que juraba que ya te había olvidado Yo me di cuenta de lo mucho que te amo Que fui un idiota en dejar que te marcharas Que siempre estuviste aquí contigo en buenas y malas Y a pesar de que todo era mentira Yo por seguro que te olvidaría mi vida Dijiste que cambiara y me alejara de problemas Yo que cuando estoy contigo olvido todas mis penas No es la primera, mi última vez que te diga Que tú fuiste y serás el amor de mi vida ¡No! ¡No! No, 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 no.